Hola, soy Keno Salinas y junto a Gasports, nuestra productora, te quiero dar una gran noticia. Nos asociamos a Cool Streaming, el mejor proveedor de streaming en nuestro país. Transmisiones en vivo, como esta operación de corazón abierto, conferencias de prensa, charlas, motivaciones, lo que quieras para comunicarte con todo el mundo junto a Jorge Guajardo. Escríbeme a www.gasports.cl.com Ahí está saliendo. Y a mi Whatsapp, en este Whatsapp me contactas y nuestro staff irá donde tú quieras a lo largo de todo el país para que tengas tu transmisión en vivo. Oye Nico, ¿cómo llegas? Todo bien aquí, feliz de estar. Una buena performance en Bastad, en Hamburgo. Se te gustó que, bueno, te pasó la cuenta a lo mejor la semana ahí en Suecia, ¿no? No, nada, la verdad es que estoy feliz de estar acá. Acabo de llegar la noche y tuve un muy buen entrenamiento con Tomás. Nada, bonito estar nuevamente en uno Panamericano después de cuatro años. Fue una muy linda experiencia en Toronto, estar aquí en Lima representando a Chile, es muy bonito. Y nada, vamos a tratar de que sea una buena semana. Por ahora acostumbrándonos a las condiciones, que están bien diferentes. Y nada, hay buenos jugadores y hay que estar a lo mal, a todo nivel, a todo nivel que uno puede llegar a estar. Es nivel de mar, pero igual hacía más calor en Hamburgo, por ejemplo. Sí, no, las condiciones son muy diferentes y por eso hay que adaptarse. Y bueno, o sea, tengo un par de días y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Se dice que vas a jugar el miércoles. Eso te viene bien, después del descanso y todo. Sí, o sea, obvio un día más es que se da buenísimo, ojalá sea así. Si, si no, hay que esfuerzo con lo que uno puede, con lo mejor que uno puede, nada más. ¿Tu expectativa es el oro? ¿Te pone esa presión porque eres el primer sembrado? Nada, voy a tratar de dar lo mejor, ojalá y poder llegar alguna medalla. Pero hay buenos jugadores y nada, hay que tomarlo como una semana más y ojalá sea una buena. La última, el peruano. ¿Lo conoce, ha jugado? ¿Qué sabe de él? Nada, sé que acaba de terminar la universidad. Está dedicado el tiempo completo. Todo está, tiene un buen equipo por detrás y que seguro va a ser un duro enfrentamiento. No va a ser tan fácil. Por ranking no tiene mucho, pero ha estado universidad y ahora yo creo que está con muchas ganas de entrar al profesionalismo con lo mejor de las ganas. Gracias Nico, suerte.